¡Hola mis cookies! ¡Feliz y bendecido lunes! Excelente inicio de semana para todas y todos Ya por acá son las 2 de la tarde exactamente, si pueden ver ahí Pues nada, pedirles disculpas porque ayer realmente mis cookies no tenían el ánimo, la fuerza, la energía para grabar, nada Les hice ese primer clip y ayer fue un día completamente devastador para mí A mi mamá, yo siempre la tengo presente, siempre, siempre la tengo presente No hay momentos que no piense en ella, que no hable de ella, que ella esté presente en nosotros, en una historia, en una canción Siempre, siempre, pero días así significativos como ayer, su cumpleaños Ustedes saben el día que falleció, fechas así marcadas, de verdad que me ponen muy mal Entonces también ayer domingo el tiempo que estaba de lluvia, luego salió un solcito así bien bonito Pero los domingos ustedes saben cómo son de bajón Yo estaba que me tiré en el sofá ahí y a la verdad que no me levanté más hasta la tarde, más o menos Porque no tenía, les digo, que no tenía la fuerza de voluntad Entonces normalmente hoy lunes yo llevo el coquito a la escuela y pues nada, trabajar y echarle ganas como cada día Y seguir para adelante Pero estas fechas así marcadas me ponen muy mal Entonces hablé un poco ayer con mi familia en Cuba, una parte de mi familia en Cuba, mi familia por parte de padre Y más o menos como que levanté un poquito los ánimos Pero ayer estaba triste, 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 triste Y a la verdad que así, para qué grabarles Fue un día que la pasamos aquí en casa No salimos ni nada El día se mantuvo después, cuando comenzó a salir el sol El día se mantuvo así, bien, bien fresco Hizo su frialdad Pero se mantuvo con ese solecito así más o menos Entonces no, no salimos, nos la pasamos aquí en casa Pico Pérez descansando Pico Pérez fue ayer el que cocinó, se ocupó de todo aquí Yo estaba tirada, tirada ahí en el sofá Que no tenía ánimo de nada, de nada mis cookies Así aproveché y me la abrí la cabeza Que tenía pensado de un aguacate ahí Que quedó de los otros días Y está, tiene un gusto más extraño Los otros que nosotros abrimos antes Yo me comí uno, que son chiquiticos, ustedes saben Yo me comí uno Bueno, el burro se cuenta de último Pico Pérez creo que se comió dos Y yo me comí uno Yo creo que Pico Pérez se comió uno Y el otro lo llevó a botar porque estaba horrible Entonces yo le dije, bueno, este Yo no lo voy a abrir porque si está con el mismo gusto ¿Para qué me lo voy a comer así? Y voy a tener que botarlo Lo que voy a hacer es que le voy a dar un mejor uso Y voy a abatirlo todo Y me lo voy a aplicar en el cabello Eso tenía pensado hacerlo ayer Con mis aceites Hacer un buen masaje de aguacate Y aplicármelo en el cabello Pero ya les digo, ayer no estaba de ánimo para nada Ni para nadie, la verdad De verdad, de verdad El cuquito y Pico Pérez de verdad Que me apoyaron un montonazo Me estaban dando ahí ánimo Y dale mamá, vamos a hacer esto Y Pico Pérez, mi amor Ven aquí, vamos a hacer acá Vamos a hacer a cuya Y yo era la que no Yo era la que no tenía las fuerzas Y bueno, ya les digo En la tarde, noche más o menos Como que se me fue aliviando un poquito el malestar Y bueno, ustedes saben que Ya cuando va pasando Ya lo que es el día Uno termina como que resignándose No sé, aceptándolo No sé, no sé qué palabra ponerle a eso Uno termina como que Sí, resignándose, no sé O aceptación, no sé, no sé No sé qué palabra ponerle Y como que se me fue pasando un poco Esa Esa tristeza, ese dolor Y bueno Ahí me puse a ver con el cuquito un poco La televisión, unos muñequitos A preparar las cosas para hoy lunes Pico Pérez se había recostado un ratito Después se levantó Terminamos de comer Lo que nos quedó Del almuerzo Y que quedó un poquitico ahí De carne Porque ayer Pico Pérez estuvo cocinando Conejo Entonces Me puse a fregar Y bueno Después para el tucutum Ustedes saben Entonces hoy El lunes yo Como les dije Llevé el cuquito a la escuela Seguí para mi trabajo ahí Hoy terminé bastante temprano Llegué A la hora que tengo que llegar normalmente Llegué a la hora que tengo que llegar normalmente Porque Hay una profesora ausente Y entonces Hay una clase que se libró Y eso me permitió Llegar a la hora Así que puedo aprovechar Cuando termines de picar algo Voy a almorzar en la escuela Pero me quedé con hambre Así que voy a picar algo Y cuando termine de picar Voy a ver si me pongo a editar un poquito De lo De lo del sábado El blog del sábado Donde fuimos a la maché De De Toulouse Que me encantó Me encantó Me encantó El cuquito estaba maravillado Pimbo Pérez Estaba súper contento Aunque Bueno Él no había visto la maché De De Noël Pero ya El otro viaje Que él fue al dentista A Toulouse Él vio La ciudad en pleno movimiento Así Y me dijo Tú tienes que venir un día conmigo A Toulouse Al centro de la ciudad Para que tú veas el movimiento En las personas En la tienda Para aquí Para allá Y de verdad que me encantó Me encantó Ya lo único incómodo ahí Era que Estuvimos como Media hora ahí Buscando donde parquear Y después a la salida Que nos perdimos Para buscar el parqueo Para encontrar el parqueo Pero ya Después Cuando Pérez dio con el sitio Fuimos a recoger el carro Y bueno Ya salimos Para Para el mercado Y luego para la casa Este es el outfit Que me puse el día De hoy Miren mis amores Sencillo y bea Como Flor que aloma el campo Como dice la canción Miren Por aquí Este blazer Que me encanta Con mi pantaloncito Y mis zapatos Mi amor Divina de la muerte Porque miren el día Por eso es que acá Uno está con el cucucu Y uno se enferma Porque los otros días Un frío Que no venía el caso Y miren hoy Un calorón Que si normalmente yo digo Salgo solamente Con la enguatada No me pongo ni blazer Ni abrigo Lo podía hacer Solamente la mañana Un poquito fresca Pero El mediodía Y ahora la tarde Ese sol Riquito 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 Estamos como en 21 grados Más o menos Entonces Mis cookies Como uno no se va a enfermar Frío Un frío Ya les digo Que no viene el caso Después este sol Este sol así Calorón ya Tipo entrando en verano Y luego El frío con lluvia Así todo el mundo se enferma Así que voy a dejar la cantaleta Mis cookies La cantaleta No sé si me entendieron Porque con el catarro Estoy deseando medio fañosa Pero voy a dejar la cantaleta Me voy a poner en función De picar algo Y ponerme a editar El videíto del sábado Y por ver Hace un ratico Que se fue para el trabajo Así que como que llegué a la hora Lo pude ver Antes de irse para el trabajo Porque normalmente Como yo me paso de la hora Para regresar a la casa En lo que coge el carro Cuando voy en carro En lo que coge el carro O si yo voy a una tienda O cualquier cosa O nos quedamos ahí Nosotras Las muchachas Comentando cualquier cosita Después que salimos de trabajar Nos quedamos Conversando un ratico Y si me paso de la hora Cuando llego aquí Ya mi papá perece Fue para el trabajo Así que hoy llegué A la hora Y lo vi Y nada Déjenme hacer eso Para que no me coja más tarde Porque Tengo mucho que editar Me voy nuevamente Mis cookies De regreso al trabajo Entonces ya en la noche Pipo Pérez Me va a recoger Así que pues nada El deber me llama Ya comimos Terminé de regar Y bueno Todo el mundo se fue Para la cama Ya son las Ocho Ahora el teléfono No El teléfono El reloj No se quiere Poner la hora Porque tengo un mensaje De Instagram Pero son como las Ocho y algo Ocho y 10 Así que estamos bien Estamos tratando En estos días Yo les había comentado Mis cookies De irnos a la cama Antes de las Ocho y media Para así reposar Bien Entonces pues nada Yo voy a apagar Las luces Y cerrarlo todo Cerrarlo todo Y bueno Dios mediante Mañana Será otro día Buenas días Buenas días Mis cookies Feliz y bendecido Madre Por acá Ya lista Para irme Para mi trabajo Y el juguito También se está poniendo Sus zapatos Que Pipo Pérez Lo va a llevar En el día de hoy Así que ya ustedes saben Comienza mi jornada De trabajo No se escuchan bien Porque hoy Hace un aire Y no sé Por qué Ustedes saben Yo ando con mi jolonguera Mochi de mano Sombrilla Botella de agua Entonces mis cookies No sé por qué Estuve Me di cuenta Mejor dicho En el video pasado O en el antes pasado Que el audio Se escucha algo raro No sé por qué Así que espero Que ustedes me escuchen bien Porque además De que el audio Me está escuchando raro No sé por qué Está haciendo tremendo Aire La mañana está Bastante fresca Pero sobre todo Con mucho aire Porque ayer La mañana estuvo fresca Porque el sol Estuvo más calentico Entonces pues nada Vamos a ver si ya Al mediodía Comienza a levantar Un poco más El sol Aunque lo dure Pero ayer Cambió Anunciaron un buen tiempo Para el domingo Lunes Y martes El miércoles Sí vi que iba a llover Pero la cosa cambió Ustedes saben Ahora dicen Que va a llover En la tarde Y que para el miércoles Hay buen tiempo Ustedes saben La madre naturaleza Con ella no se juega Ella cambia cuando quiere Cuando le da la gana Porque quiere puede Y es ella la que manda Así que nosotros Lo que tenemos que hacer Es cuidarnos Si va a llover Protegernos Sombrilla el carro Y si hace frío A obligarse Y si hace sol Bueno A disfrutar Ya voy para mi casita Que me estoy haciendo Como siempre Pipi Me voy de la escuela Y no hago pipi Antes de salir Dios mío Lo mío no es fácil Me escucho Y ando Atormentada Porque Este sobre todo Caballero Tiene una tira Y se me perdió Se me perdió la tira Y eso me da una tristeza Que se me pierda algo Miren que yo he pasado No sé cuántas veces Por este caminito Por el otro puente En la casa La he virado al revés En la escuela Buscando Buscando En la otra escuela También donde trabajo Buscando Buscando la tira Y nada Y aquí No sé si ustedes Escuchan Están haciendo Ahí una reparación Pero el camión De basura Por lo menos Por acá Está bastante Activo Eso Si se me cayó De algún lugar Y pasó el carrito De la basura Olvídense Que ya eso Tiene esta mejor vida Así que nada Miren cómo está La mañana por aquí Mi puentecito Voy a subir Esa lomita ahí Para pasar por el puente E ir para la calle O si no Voy a dar la vuelta Ay no No voy a subir Esa loma Porque cuando Ando con tenis Si la puedo subir Pero con las botas Se me van a avivar Todas las botas Así que voy a dar la vuelta Doy la vuelta Y voy para mi casa A desayunar Que ustedes saben Que por la mañana Yo salgo sin desayunar A recoger la casa Voy a lavar un momentico También Alguna ropa ahí Blanca Y nada Ver que le dejo preparado A Pipo Para el almuerzo Y cambio la batería Que ya la veo Que está Parpadeando Entonces estoy corriendo Porque estoy Siento Pipi Y tengo tremenda sed Tengo tremenda sed Y no quiero tomar agua Porque si tomo agua Me quedo aquí mismo En el camino Segunda jornada De trabajo Mis cookies Terminada Ahora voy a aprovechar Aquí Que no tengo Coches de frente Para pasar Y ya dar la vuelta Y no tener que dar vueltas Aquí Hacer una maniobra De 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 Eh ¿Cómo es? Ay Se me olvidó Se me olvidó La palabra en español Ay Marcha atrás Ay 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 De verdad que eso pasa Caballero Por mucho que uno Ahí batalle Pero a veces Se le olvidan Las palabras en español Entonces Para no tener Y yo que no tengo Mi francés Súper súper perfecto Pero bueno Ahí vamos Entonces déjenme Virar la cámara Mis cookies Para que ustedes Me vean la cara Por acá estoy Que como les dije Ya terminé Mi segunda jornada De trabajo Quiero pasar un momento Por acción Entonces voy a aprovechar Rápido Y salir por aquí Para no tener que Dar marcha atrás Y ahí tengo Muchos coches Y estar inventando Que a veces yo lo hago Para practicar y todo Pero bueno No quiero hacerme La gracia esa hora Porque tengo Dos coches Sobre todo Este de al lado Que es bastante grande Y este de aquí Que están bien Pegadito Pegadito A mi carrito Y para no ponerme Inventar Tengo la opción De salir por aquí Y a doblar Y a doblar Entonces como les dije Voy a pasar un momento De acción A mirar una cosa Y ya de ahí Voy para la casa Corriendo A ver si me reposo Un ratico Que hoy también Terminé A la hora No sé si Siempre me pasa lo mismo Siempre me queda la duda Si cerré bien el carro O no Y miren Salí sin el Sobre todo Porque hoy no hace Se fría Supersónico Entonces uno puede Darse el lujo De salir así Sin la guatada Y otra cosa Se me olvidó Cuando llegué a la casa Cambiarle la batería A la cámara Así que voy a entrar Un momentito aquí Miren Acción Acción Ahí estaba mirando Se me vio la frente Enjoquetada Pero estaba mirando Ahí se salía El nombre de la tienda Esta es una tienda Dios mío No me veo Uy Esto es contraste de luz Artaban conmigo Entonces Esta es una tienda Que saca A uno de apuro Porque aquí Lo encuentras Prácticamente Casi todo Bueno Bonito Y barato Lo único Que no ven La descomida Pero todo lo demás Uno le encuentra Así que voy directo Al grano Y con la misma Voy para la casa Porque si no me entretengo Mi perdición De las cosas De pintar Y colorear Ahí yo me pierdo Y los cuadros Ay me gusta Este cuadro Me gusta Este cuadro Me gusta Me gusta Así grande Para dejarlo Con esa Con esa imagen Me encanta Este también Me gusta muchísimo Este también Me gusta mucho Y Hace ya Que yo vi Un cuadro Bien grande De Marilyn Monroe Y me encantó Para tenerlo así De decoración En una sala En un cuarto Y no lo compré Miren este Me encantan Estos cuadros así Ahora cuando yo Esté en casita Que quiero hacer Un Una pared Tenerla ahí Como estudio Vamos a ver Dijo un 100 Y nunca vio Quiero hacer Una pared Y tenerlo como estudio Y decorar Y todo eso Vamos a ver Quiero ponerle Cositas lindas Miren Mi obsesión Con los mudos Déjenme buscar Lo que Que yo quiero Y me voy rápido Para mi casa Que si no Me entretengo No hay nada Que Lo tengo que comprar Aquí Creo que después Voy a comprarle Unas gomas Al cupito Si creo que voy a comprarle Unas gomas Al cupito Voy a mirar Lo que yo quiero Y voy a comprarle Unas gomas Para pegar Al cupito Para que Él tenga ahí De respuesta Me voy a montar Voy a A prepararlo Todo para mañana Porque mañana Comienza a trabajar Temprano Y Pipo Pérez Va con el niño Al dentista Así que el cupito No va a la guardería Mañana Y pues nada Ahí está Pipo Pérez En la cocina Que de verdad Es lo máximo Me está ayudando En la comida Que hoy vamos a comer Papitas Creo que hay jamón Ahí No sé Algo que está preparando Él Así que yo voy a cambiar Mi ropa Y me voy a acomodar Porque menos Me desco Hello Buenos días Mis cookies Feliz y bendecido Miércoles Por acá Ya es lista Porque me voy para mi trabajo Hoy en el trabajo Vamos a hacer El día Del pijama Así que ya ustedes saben Y como tanto Voy a comenzar temprano Me voy En pijama Me voy en pijama ¿Sabes? Así que yo voy a ponerme el abrigo Y voy a salir corriendo Corriendo Para el carro Miren Miren mi pijama Miren Pijama Y la chancleta Las pantuflas Y todo Yo me voy así Entonces Como hoy termino temprano Porque comienzo temprano Yo tengo ahí un pantalón Para cambiarme Porque no voy a salir así Posiblemente cuando salga de trabajo Pase por Cafúr A ver si Paso por Cafúr Y compro No sé Algo para hoy Y la noche No sé Veré 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 Porque El cuquito Como les dije Se va para El dentista Tiene dentista Y el pipo Pero después Tiene una consulta Creo con el dermatólogo Así que Hoy ellos estarán En Toulouse En cuestiones De 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 doctor Y hospital Y eso Y yo estaré trabajando Entonces Cuando regresen Vamos a regresar Súper tarde Pues Adelanto la comida Porque mañana Mi papel Trabaja El cuquito La escuela Y yo trabajo Entonces Pues nada Mis cookies Me voy Con mi outfit De pijama Y Voy a unirles El videíto De lo que yo les pude grabar El lunes El martes Y este pedacito De hoy miércoles Porque el domingo Mis cookies De verdad Les pido disculpas No estaba de ánimo Para grabarles No era el momento No era el día Y pues nada Ayer Terminé tarde Y no les pude Editar el videíto Así que se los subiré Dios mediante Hoy Pues nada Me voy corriendo Para el carro Me voy corriendo Para el carro Venga Qué cómic Qué cómic ¿Qué es lo que yo le doy a mí Sin vida No hay parque Un carro Un torino Un parque No querrías No hay eso No hay nadie No hay varios ojos Magic En silencio Tenido que hacer Ay Está lloviendo Voy a entrar un momento rápido aquí a Cafú Que voy a buscar un paquete de ensalada Para ver que esta noche es rápido Preparo un quiche Un quiche con ensalada Y nada, igual que chifra Ahí queda pan Y por ver, tiene su quesito Entonces voy a comprar la ensalada y la pasta para el quiche Porque yo creo que la casa no me queda Y pues me desamé un poco porque no iba a venir con esas motonetas de niña buena Me cambié el pantalón, por supuesto Y nada Ay, pero el día Qué bien la pasamos La pasamos súper bien en pijama Ay, me sentía como en casa Así que estoy haciendo un cookie Voy a comprar eso Para no perder tiempo Y me voy corriendo para la casa Ay, miren estas flores, caballeros Me encantan estas flores Me acuerdo Que en Cuba Y hay una friada Que se me salen los ojos Me acuerdo mucho estas flores en Cuba Porque en ese tiempo En la televisión cubana Estaban poniendo una novela Que Esta flor En la novela le decían La flor de Ay, ¿cómo es eso? La flor de Jorge Tadeo No me acuerdo No me acuerdo cómo se llamaba la novela Entonces esa era la flor de Jorge Tadeo Mujeres me parece Que si se comían esa flor Como que les reencarnaba O les salía a Jorge Tadeo Porque creo que Jorge Tadeo Era un hombre Muy codiciado Por las mujeres Ella era fotógrafo No me acuerdo muy bien Mis cookies Eso fue hace tiempo Entonces creo que a él Lo mataron O algo así Y entonces las muchachas Se comían esta flor Que ya Les dije que se llamaba La flor de Jorge Tadeo O en la novela Le llamaban La flor de Jorge Tadeo Y cuando se comían esta flor Les salía Veo que es más que Tadeo Ay, no me acuerdo Si la novela Si la novela era No sé si era Felicidad Ah, miren las ensaladas Miren las ensaladas Lo voy a coger de la otra Voy a coger de esta Pero Entonces No me acuerdo Si la novela se llamaba Felicidad O La novela No era la flor de Jorge Tadeo Tampoco era Creo que San Teiro Ay, no me acuerdo Pero esa novela Me encantaba Y bueno Ya les digo En Cuba Tremenda furia Con esa flor Todo el mundo Comprando y sembrando Esas flores En los balcones En los jardines En blanca En blanca Se llamaba mucho en Cuba Amarilla creo Y roja aquí Es la primera vez Que la veo Y me encanta Miren Yo la he visto mucho En blanca Y en amarilla Pero en roja Es la primera vez Entonces mis cookies Me dejo en el cantaleta Compro la ensalada Voy a ver que otra cosa cojo Y me voy corriendo para la casa Miren que cosa más linda Esto Ay, que cosa más bella Miren esto Voy para la casa No me voy a quitar Mis espejuelos Porque para manejar Yo no los utilizo Es para Mirar la televisión Si estoy con el teléfono Trabajando con la tableta Si estoy pulsando Bastante la vista Mayormente Con el teléfono La tableta Mirando un libro Leyendo un libro Ya les digo La televisión Cosas así Pero para manejar No No lo utilizo Ya voy para la casa Pérez Me estuvo escribiendo Que ya salieron de Toulouse Hoy Los dos Tuvieron Tres consultas Voy a abrir aquí Indy Atención Tú vas a salir Un ratito Te vas a mojar Porque está lloviendo Dale Si tú vas a salir Miren Esta Que me encanta la calle Me voy A sacar un ratito Para que ella vea Que está lloviendo Y hace frío Y ella va a estar corriendo Entonces pues nada Yo me voy a reque 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 Que me voy a reque Me voy a retirar La mochila El agrigo Me voy a lavar Las manos rápidas Ah ¿Estás llorando? ¿Quieres entrar? Miren Tú no te hace frío Y está lloviendo Si, si, si Yo te lo dije Que tú eres Mi parejera Miren Chau Voy a dejar el videito hasta aquí Para ponerme a fregar Y luego Ir corriendo para el baño Espero que les haya gustado más o menos los clips Que les he ido compartiendo De un pedacito de lunes El martes y hoy miércoles El domingo les pido mis disculpas Pero la verdad que no era ni el momento Ni tenía la fuerza, la voluntad Ni el ánimo mejor dicho para grabarles Y nada, decidí tomarme el domingo Para descansar Porque estaba bien, bien Bien triste, me sentía bien mal Así que ya saben El lema de la piquitona El de siempre, el de esta casa, mi amor Suscríbanse a mis redes sociales Compartan mi video Regálenme una manito arriba que me da muy feliz Y nos ayudará que esta familia Siga creciendo cada día más desde acá Esta piquitona Les envía a todas y todos Millones de besos Y nos estaremos viendo en un próximo vlog Caballeros, los espero Miren todo lo que he hablado Y todavía no han puesto la parte Que yo les quiero mostrar Y a ver lo que tiene la señora Así que nada Los espero en el próximo vlog No me fue así Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao